bienvenidos una vez más a este su canal matoso 23 gracias una vez más por estar acá el día de hoy esta tarde venimos con el partido entre el equipo de san luis primer lugar y el segundo lugar o tercer lugar más o menos el equipo de hachotillos con uniforme azul y rojo el equipo de san luis con uniforme blanco uniforme del boca júnior ahí vemos al portero venezuela en la casa portero de san luis ya estamos listos para llevarles estos primeros minutos de el primer tiempo entre el equipo de hachotillos y el equipo de san luis un clásico del campeonato señores así que los invitamos a que se queden pendientes ahí a este partido va a estar intenso ahí tenemos a polo arranca el partido entre el equipo de hachotillos la tienda hachotillos en este momento número 10 toca para la defensiva castro abre para la derecha hasta que el número 9 del equipo sigue atacando el equipo de hachotillos perdón el equipo de presión al equipo de san luis trata de presionar polo con el número 14 en la espalda tocan a su izquierda con el equipo de hachotillos castro castro la tiene tocan corto el número 10 abre marcelo marcelo para el número 15 el número 12 regresa al portero y y y y el equipo de hachotillos que está con la urgencia de hacer estos tres puntos para ponerse ahí en el liderato del campeonato estamos creo que va en segundo lugar aquí en el equipo de hachotillos equipo de san luis el absoluto líder del campeonato marcelo la tiene en el medio campo va a distribuir busca el número 10 toca cambia de posición al número 15 la tiene el equipo de san luis nuevamente san luis con vivos amarillos castro la recupera toca para el número 15 rápidamente chuvana caballo la toca con el número 14 manuel 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 manda un centro para el número 9 buscando el número 9 sale el portero venezuela en la casa señores salen jugando de mano salen jugando de mano rápidamente este chamaco que tiene muy buenos reflejos el portero del equipo de san luis se ha ganado la titularidad joven él no lo ha visto vaya y vea el vídeo anterior de san luis donde lo tuvo una entrevista con el muchacho venezolano con los 7 del equipo de san luis mantiene el balón la pierde la recupera manuel el árbitro marca una falta sobre manuel va a colar castro inmediatamente toca con marcelo marcelo toca en corto para castro castro y marcelo que son la el alma de este equipo el pulmón de este equipo pierde el balón el equipo de san luis sigue buscando la posibilidad sale jugando busca el número 9 la pierde una buena oportunidad manuel manda un centro saber que fue gol gol de manuel encontró mal posicionado al portero le hizo un globito y fue un gol que el portero pues no se lo esperaba inmediatamente el equipo de de achotillos se va arriba el marcador 1 a 0 el gol de manuel un globito que le hizo el portero ahí que resultó sorprendido rápidamente al minuto 5 el equipo de san luis se durmió y pues sorprende manuel pero 8 va con el balón se va dentro de 3 una buena posibilidad ahí está el número 9 castro lo para ahí en seco la tiene marcelo toca el medio la recupera el equipo de san luis toca el número 6 la tiene toca el número 2 buscando número 7 abre para capitán capi allá va a mandar al centro capi un centro buscando peligrosamente pero la recupera el portero sandoval toca en corto sale jugando ahí en corto abre para la derecha caballo se anticipa el jugador este muchacho es pegado número 8 del equipo de achotillos que es muy rápido ha cumplido con el equipo buena jugada número 7 ricardo ricardo la tiene allá al otro lado a la derecha las recupera el número 7 nuevamente capitán la tierra ya capi ricardo con el número 16 en la espalda saque de manos a favor del equipo de achotillos achotillos saca de manos castro la tiene castro que cubre muy bien el balón cambia de jugada con el número 15 castro castro en el medio le presiona número 7 un golpe sobre castro se queja de un golpe vamos a ver hay una falta a favor del equipo de achotillos la va a cobrar la cobra inmediatamente castro la tiene muy bien rápido el número 20 allá va coque coque que se le fue el balón saque de manos a favor del equipo de achotillos a ver si el señor llevó los pleitos no es el 14 sin balones le pegó el muchacho en la cama a ver si es muy bien la gente es muy bien no ha tocado un balón no lo ha tocado caballo toca para castro castro se le pone a castro a sale jugando rápidamente con el número 12 una buena posibilidad para el número 10 la tiene toca para el número 8 que le tira pasa el balón cerca nada más cerca nada más buena posibilidad sale jugando el equipo de San Luis nuevamente lo presiona portero sale rápido y se queda con el balón sale jugando de manos con el número 7 Freddy Freddy con el número 12 toca para el número 9 rápidamente y se pierde el balón un saque de manos a favor del equipo de saque de achotillos caballo la tiene toca para castro castro polo lo presiona sale sandoval portero castro manda la jugada a la defensiva sale de atrás del equipo de achotillos que está arriba en el marcador uno a cero en el minuto 5 el equipo de achotillos sorprende al equipo de San Luis caballo la tiene se la pide aquí a la derecha la vuelve a tener el equipo de achotillos muy largo muy feo toca en corto número 10 lo obstruyen dos jugadores vamos a ver gana el balón achotillos atiene el número 10 que es muy rápido toca para Freddy lo presiona castro 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 la recupera el número 7 la toca con ricardo ricardo toca rápidamente coque va por el balón manuel la recupera caballo la tiene toca freddy la recupera se la da polo primer balón que va a tocar polo en este partido señores polo que es un jugador que te puede jugar todo el partido parado pero una y la factura polo cubre muy bien el balón saque de manos a favor del equipo de San Luis sale sandoval se queda con el balón rápidamente va a salir jugando vamos a ver sale de manos toca para marcelo marcelo tiene el balón toca para el número 15 castro castro la tiene nuevamente la cubre muy bien castro saque de manos caballo la tiene toca castro castro en el medio campo limpia la el área con número 10 se le aviva el número 23 del equipo de san luis busca polo se anticipa muy bien coque la tiene polo con la zurda tira prueba lo obstruyen coque le llega otra vez nuevamente polo capitán capi la tiene se la da polo polo con la posibilidad coque lo cubre castro castro toca en corto para marcelo marcelo la cubre muy bien toca para el número 20 Manuel capitán Manuel toca para el número 10 rápidamente toca en medio con el número 20 va a abrir la jugada vamos a ver abre la jugada buscando a la defensa lateral derecho castro castro en el medio la tiene busca una buena jugada con el número 8 señores se va número 8 muy rápido vamos a ver si tira o la base hace el pase no la pudo prender el número 8 una buena posibilidad tiro de esquina a favor del equipo de hacho tíos tiro de esquina muy peligroso el ataque del equipo de hacho tíos mandan centro buscando a ver no nadie va a coger balón coque coque la va a prender va a tirar coque prueba coque de lejos no la pudo prender muy bien el portero se queda con el balón sale jugando de manos el portero Freddy toca para el número 8 la tiene el número 8 este 8 que es muy rápido tira el portero vamos a ver en dos tiempos se queda el portero una buena posibilidad el portero se recupera en dos tiempos Manuel que ya facturó al portero tiene el número 10 se la deja pasar Marcelo va a mandar un centro número 15 se la rechaza el equipo de san luis la vuelve a tener Castro Castro abre para coque coque la tiene en la otra esquina toca en corto para Manuel Manuela regresa para Castro freddy freddy manda un centro buscando al número 9 9 que tiene mucha velocidad toca rápidamente para Richard tiene el número 9 una buena posibilidad le queda polo para la derecha la zurda le pega polo con la derecha no le pasa nada una falta sobre polo el árbitro no dice nada manda un centro polo todavía manda el centro polo la tiene Richard Ricardo lamentablemente buscó el tiro centro pero no pudo facturar Ricardo una mano ahí adentro del área dice el árbitro que no hay nada tiro de esquina a favor del equipo de san luis tiro de esquina Ricardo va a mandar el tiro de esquina no nadie conecta el equipo de ocho tío que está haciendo muy bien las cosas las recupera el equipo de san luis manda toca la tiene polo va a tirar polo no sé si lo dejan cuadrarse toca en corto dos veces la rechaza muy bien polo manda el foul muy bien el equipo de san luis en la defensiva con más posibilidad del equipo de san luis en este momento caballo castro 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 va por el balón la recupera el número 7 rápidamente polo polo no pierde el balón manda el centro polo y una buena oportunidad para que el número 9 la pueda meter no entró señores el tiro de esquina a favor del equipo de san luis este partido de punto color de hormiga brava el público se está metiendo con los referidos vamos a ver está muy parejo el partido manda tiro de esquina buscando un centro la tiene número 8 17 minutos de este primer tiempo señores muy calentito el partido marcelo 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 va con el balón lo va a cubrir el número 24 local hay una falta hay una falta del número 23 es toque en corto marcelo para manuel castro 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 la tiene coque de castro la vuelve a tener castro que es el pulmón de este equipo junto con marcelo manda centro el equipo de ocho tíos no a matar señores ah el ya en la cámara que es falta del equipo de san luis sobre el el jugador del equipo de ocho tíos ya no reacciona ayoda él no no me gustan la casa se asegura seguro que sí claro te lo hundo si el equipo de hachotillo señores pero 8 y se la vuelve a tener el número 12 lo va a mandar el centro toca rápidamente el equipo de hachotillo muy bien y manda al centro no pasó ricardo lo toca coque coque vuelve a tener ricardo pero 8 ahora tiene toca el equipo de hachotillo el equipo de hachotillo se recupera en este momento manuel manda un centro buscando al número 10 la velocidad número 10 marcelo nuevamente marcelo sigue el número 10 buscando la posibilidad vamos a ver qué hace barcelona toca tiene marcelo freddy freddy recupera el balón va con el número 8 este jugador que es muy rápido también buena posibilidad para que polo vaya por el balón mandar un centro polo freddy 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 con el número 6 aquí en el número 7 abre con capi capi por la derecha va a mandar un centro toca en corto para ricardo ricardo coque la tiene aquella punta vamos a ver qué hace coque si toca en corto va a mandar al centro manda un pase algo largo ahí está número 10 la llega a chicar manuela tiene la regresa para caballo marcelo 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 me dar un centro marcelo freddy 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 va por el balón toca para el número 7 se la devuelven a freddy 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 manda un centro filtrado pero polo no lo entendió no iba para él la verdad no iba para él el balón no iba para él vale caballito caballo abre para castro castro abre la jugada para manuel se la devuelve a castro manuel toca para el número 15 caballo la tierra con número 4 la defensiva toca para manuel se la devuelve a caballo caballo que se abran que juegue que busquen caballo no no lo presionan la tiene aguanta coque coque que está jugando lateral hay una falta de ricardo sobre coque toca para ricardo capi número 9 que es muy rápido va con la intención pero la adelantó mucho número 15 toca el corto busca el número al número 8 rápidamente se lo lleva vamos a ver se lo acorta muy bien freddy freddy toca el medio para el número 7 número 7 que es muy buen jugador hasta polo polo con su zurda privilegiada toca el corto para freddy hay un pequeño problema ya entre freddy marcel entre polo y castro vamos a ver se dijeron y no fueron caricia las que se dieron a castro otra vez nuevamente presiona polo una buena fortuna una falta dentro del área señores hay penalti sin dudar los señores lo trópico desde atrás una falta muy fuerte del número 15 que sin pensar señores le metió el pie y lo bota dentro del área una buena posibilidad polo toma el balón listo ya para marcar el penalti a favor del equipo de san luis la oportunidad para ponerse 1-0 verdad 1 viene por el empate el equipo de san luis polo en los pies de polo con la zurda vamos a ver si sandoval le adivina va a marcar polo toma distancia polo tira al centro gol del equipo de san luis polo marca el gol al penal señores se lo pone arriba y el centro gol de polo 25 minutos de este primer tiempo señores el partido empatado uno a uno al primer a los primeros cinco minutos manuel manda un voladito ahí el baño al portero abrió el marcador pero en el minuto 25 el equipo de san luis hay una falta sobre el jugador número 8 y marca muy bien polo polo que es un goleador nato agarra el balón rápidamente y la pone donde el portero no pudo hacer nada capitana tiene en el medio así que el marcador hasta el momento uno a uno abre el número 6 capi ricardo ricardo se la da ahí a freddy freddy la tiene toca el corto para el número 6 vamos a ver sigue allá está el número 7 este es muy rápido este jugador vamos a ver que hace la devuelve buscando a capi capi la tiene tiene el número 6 freddy se abre número 9 polo está muy lejos del balón manda un centro buscando a polo número 12 la recupera le va a quedar el número 8 muy larga coque la gana número 7 la pierde coque una buena posibilidad señores una buena posibilidad el portero la saca ahí como puede marcelo la recupera en la defensiva freddy le hace a marcelo ahí la tiene ricardo una mano a favor del equipo de 8 tíos número 10 la tiene va número 10 también lo busca ya rápidamente busca del sale muy bien el portero número 8 con ventaja pero el portero sale anticipa la jugada toca para manuel manuel capitán toca para el número 10 que este vino hasta abajo a buscar un balón coque coque la tiene en medio campo toca para el medio para buscar a marcelo marcelo la tierra la levanta muy bien marcelo manda un centro buscando al número 10 estaba fuera del lugar 28 minutos de este segundo de este primer tiempo señores 1 a 0 es el marcador número 9 la tiene caballo la recupera con el pecho muy bien caballo toque en corto para marcelo la tiene nuevamente caballo se va número 8 tira señores pasa cerca de la portería cerca del poste derecho una buena posibilidad número 8 que ha tenido dos buenas oportunidades en este primer tiempo muy rápido la verdad muy rápido la verdad el árbitro dice que se acabó los primeros la primera mitad de este partido señores 1 a 1 es el partido entre el equipo de esa san luis y el equipo de 8 tíos ahí está el anotador del gol polo por lo que ha tocado muy pocos valores pero los que ha tocado ha sido muy interesantes junto con el penalti y el gol de manuel que sorprendió a los 5 minutos del primer tiempo así que volvemos con el segundo tiempo gracias gracias